yo me ha gustado siempre el deporte y es cierto que tuve una tolerancia hace unos años esa lección antigua se me manifestó de nuevo un freno a la hora de entrenar a la hora de poder trabajar con el hombro pinchazos continuos que es lo que buscaba que lógicamente me quitaran y efectivamente pues se ha solucionado me siento muy bien ha desaparecido los pinchazos han desaparecido las molestias continuas yo en mano de piedra he encontrado esta familia a raúl a raúl delgado si es cierto que a mí el boxeo me ha proporcionado una conducta una forma de trabajar continua constante en la que me está proporcionando un estado físico inmejorable es recuperar sensaciones que no tenía desde que jugaba a fútbol en junio de explosividad reflejo ganas se sitúa en lo más cercano a la realidad en todos los ámbitos porque además recorre los 360 grados entonces estás ejercitando y la verdad que fue una experiencia ingratificante y novedosa y a la misma vez creo que productiva la verdad que sí me gustó me gustó mucho que se lo recomiendo a todo el mundo porque es un marco magnífico si a esto le acompañamos al tratamiento de un centro como metropol que ya con mi edad pues lógicamente bueno antes de un pinchacito que está y tiene la tranquilidad de que había en este caso pues te trate no puedo decir otra cosa que recomendador y vamos a cien por cien